La cosa amortaré, no podrán pararme ni detenerme. Desahuciada, fuera de la sociedad. Robo, estajo y manto, convento a tracos. Todo lo hago por salir de la misma rutina. Tan aburrida, soy muerta en vida. De noche soy otra mujer, voy armada de cabeza a los pies. Soy la funcionaria a ser sinar. Ya no me abordo jamás, siempre encuentro que tengo que jugar. Soy la funcionaria a ser sinar. Buscada por la policía y el ego ya lo más refiere. Lo que quisiera enseñar a ver, me cansaron, me obligaron a estudiar. Y yo le decía, me sometía, mi marido. Era un espacácero, lo quise que remedio, que remedio. Mi vocación se reveló, me fascinó la sangre. Hacia el siguiente columna a la vez. Hace noche soy otra mujer, voy armada de cabeza a los pies. Soy la funcionaria a ser sinar. Ya no me abordo jamás, siempre encuentro que tengo que jugar. Soy la funcionaria a ser sinar. Buscada por la policía y el ego ya lo más refiere. Y el ego ya lo más refiere. Y los disuelvo con energía. Los marco a sangre fría y los entierro enseguida. Soy la funcionaria a ser sinar. Buscada por la policía y el ego ya lo más refiere. Y el domicilio no sé qué hacer. Asesina buscada por la policía. Funcionaria asesina buscada por la policía.